El plato fuerte. Ah, caray, es todo un tema, esto de la sobre representación. A ver, hay diputados federales que se asignan por mayoría, son 300 y 200 por representación proporcional. Está de acuerdo esta asignación al porcentaje de votos obtenidos. Cada partido político puede tener una sobre representación de acuerdo a lo que marca la ley de máximo ocho puntos porcentuales. Cada partido político. ¿Qué es lo que quiere la oposición? Que el tribunal electoral defina que este criterio se debe aplicar no por partido político, sino por coalición. De tal manera que no quieren que Morena tenga en la Cámara de Diputados 373 legisladores y pueda obtener ya la mayoría calificada y modificar la Constitución. Pero resulta que en 2008 fueron los propios legisladores del PRI y del PAN en los tiempos de Felipe Calderón los que determinaron que esto debía ser por partido político y no por coalición. Entonces, ellos mismos, para decirlo en términos coloquiales, se dieron un balazo en el pie desde 2008. Porque a partir de 2009, la asignación de los diputados de representación proporcional ha sido precisamente bajo el criterio de que es por partido político. De tal manera que, en efecto, si planteamos por separado a Morena, PT y el Verde, cada uno puede obtener hasta el 8% de sobre representación y juntos tienen una sobre representación de 24%. Entonces, si alcanzan la mayoría calificada. Total, que esto lo explicó la propia secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde. A conocer que en 1996 hubo una reforma constitucional que hasta el día de hoy está vigente. El artículo 54 regula cuál va a ser la distribución de los plurinominales. Y hay dos reglas. Primera regla, ningún partido político, partido político, podrá contar con más de 300 diputados. Y la segunda regla que establece, en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional. Estas dos reglas que se introdujeron en la Constitución en el 96, hoy están vigentes en nuestra Constitución. Se reformó también el COFIPE, se introduce una regla específica que habla sobre las coaliciones, precisamente para poder distribuir a los diputados plurinominales. ¿Y qué dice ese artículo 59A del entonces COFIPE? Dice, a la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan como si se tratara de un solo partido. Este artículo, reformado en 2008, adelante, se eliminó por completo. En el 2008, el PAN, el PRI y el Verde Ecologista, por mayoría, eliminaron este párrafo cuarto del artículo 59A, que era la regla sobre las coaliciones. A partir de entonces, eliminándose esta regla específica, la asignación ha sido por partidos políticos y no así por coaliciones. Y lo podemos ver en todas las elecciones que siguieron después de 2008, vamos a verlo. 2009, por ejemplo, por partido, no por coalición. En la elección de 2012 hubo coalición por partido. En 2015 hubo coalición por partido. En 2018, nuevamente, de acuerdo a la Constitución, la distribución fue por partido, no por coalición. Finalmente, en 2021, la distribución fue por partido. Bueno, pues ahí está. Son las propias reglas que los preistas y panistas aprobaron en 2008. De tal manera que si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve conforme a la ley y conforme a estos criterios impuestos desde 2008, Morena, la 4T, en su alianza de Morena con el Verde y con el PT, tendrán la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Sobre todo, veremos cómo queda el Senado. Pero bueno, pues está claro que sí se alcanza la mayoría calificada. ¿Qué pasa en esta legislatura? Ahora con la reciente elección. Estos son los diputados por mayoría que se han obtenido por parte de los partidos. En el caso de Morena, por ejemplo, 161 diputados por mayoría, distritos ganados. El cálculo de acuerdo a el criterio por partido político sería que obtendría 87 diputados por representación proporcional, es decir, plurinominales, dando un total de 248. Primera regla de la Constitución que regula la sobre representación. No más de 300 diputados, 248. No son más de 248 diputados, es la primera regla. Y segunda regla que establece la Constitución es el total de la votación emitida más ocho puntos porcentuales no puede exceder. ¿Cuál fue la votación emitida por Morena? 46.54 por ciento. Si le incluye uno a los diputados plurinominales, te da una representación de 49.6 por ciento. No excede la segunda regla establecida por nuestra Constitución. En ningún caso se transgreden estas dos reglas básicas. ¿Qué sucede o por qué esta discusión? Porque, como sabemos, de acuerdo a las reglas hoy establecidas en nuestra Constitución, la coalición Morena, PT y Verde Ecologista obtendría 373 diputadas y diputados, es decir, una mayoría calificada. Y la mayoría calificada te da la posibilidad de modificar la Constitución, no solamente las leyes. ¿Por qué esta discusión y por qué no quieren que se siga con el mismo criterio que establece nuestra Constitución y que se ha mantenido desde 2008? ¿Por qué ahora dicen no, que no sea por partido, que sea por coalición? Porque no quieren que se obtenga la mayoría calificada y se tenga la posibilidad de reformar la Constitución y así llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y con ello que la gente pueda votar por jueces, magistrados y ministros. Y como ya no estamos en campañas políticas, ya no estamos en el proceso electoral, el presidente López Obrador puede hablar libremente sobre el tema del voto migrante. Y dice que es muy claro que los conservadores, y esto incluye al INE, incluye al PRI, al PAN, no quieren facilitar el voto de los migrantes porque perderían aún más. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de los migrantes está apoyando a la cuarta transformación del país. Y en ese sentido señala también el presidente que se reunió hace ya algunos años con consejeros electorales al inicio de su gobierno y les pidió facilitar el voto. Pero se dio cuenta que realmente han puesto muchos pretextos porque no quieren que haya un voto masivo desde el exterior. Esperemos que se apruebe la iniciativa de reforma que se está presentando en el paquete de reforma constitucional para que se tengan más facilidades y puedan votar nuestros paisanos. No es un asunto técnico, logístico, es un asunto político. No quieren, no quieren los conservadores. Así generalizo para que no sea nada más el INE. No quieren, no quieren porque saben que no ganan en el extranjero y no ganan en Estados Unidos. El conservadurismo, fíjense, no gana en Estados Unidos. Los migrantes apoyan nuestro movimiento de transformación.